Con el señor ¡Chapote! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién sos, Montacú? ¡Ah! ¡Juega el basque todo! ¡Guau! 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 ¡Ay, yo soy peluca! ¡Chapote! ¡Bien natural! ¿Cómo están? ¡Bien, Chapote! ¡Bien, Chapote! ¡Este no está tan bien! ¡Oh! ¡Tenemos uno nuevo y sí! ¡Y sí, Chapote! ¡Viste lo que pasó! ¿Qué está la puerta abierta entre cualquiera? ¿Qué onda? ¿Cómo no le avisan a Chapote que había un compañerito nuevo? ¡O sea, tenés una camisa y una garbata! ¡Pasá y te sientas! ¡Sí! ¡No, acá sí! ¡Sí! ¡El CBU! ¿El CBU qué es? ¡Una camisa y una garbata! ¡Vale, pasa! ¿El CBU o el currículum? ¡El CB! ¡El CB! ¿El CBU es para...? ¡Laguita! ¡Uh! ¿Para qué lo corrigen al aire, chicos? ¡No! ¡Ay, perdón! ¡No, Chapo! ¡Es que se te fue una U! ¡El CB! ¡Es que estoy pensando más de... ¡Ah! Es un buen pibe, iba a decir, pero... Escúchame, yo lo que te quería contar es que Peter es un amigo... ¡Peter se llama! ¡Peter! ¡Pedro! 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 No, pero Peter... Mi amigo me dicen así. Mi papá aguarda que va a romper eso. Escúchame, eh... ¿Cato se tomó unos días? Sí. ¡Ajá, jajá! ¡Ah, boy! ¡Ay, so sorry for you! ¡Estresadísima! ¡Estresadísima! ¡No, no! ¡No se vienen los Walt Disney! ¡Se vienen los Walt Disney hace poco! ¡Ni me hablé, Chapo! ¡Ni me hablé! ¡Ay, sorry! ¡Indignada! ¡Que se tapa! ¡Que le agarre el rubio como la Susana Jiménez! ¡Viste! ¡Le ponen los albinos nuevos eso para que... ¡Claro, claro! ¡Agarre la cuestión! ¡Mirá! ¡Ah, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Listo! ¡En un esfuerzo de producción! ¡Parece que ya te podés sentar, che! ¡Chapote! ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Ay, cómo cambió la voz, Chapote! ¡Ah! ¡Ah, una corbata! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ah, le queda espectacular, Chapote! ¡No! ¡Mirá lo que son esos panelís! ¡Ahora sí! ¡Los trillizos de oro! ¡La civilización ecuménica de los lagos Pirineos! ¡Pirineos! ¡Escuchame, no! ¡No hace falta! ¡Tampoco es tan formal esto! ¡Es para todo! ¡Es como un recreo! ¿No? Y, pero... ¡Pero viste! ¡Así son las cosas! ¡Y de cerca me da más miedo! ¡Así es bien, Chapo! ¡No le he peticido, pero me da miedo de cerca! ¡A Luciano Castro de nuevo, el otro! ¿Cómo? ¡Gonzalo Heredia! ¡Gonzalo Heredia! ¡Gonzalo Heredia! ¡Después de la pandemia! ¡Después de la pandemia! ¡Y dos cascotazos! ¡Peludo, dijo! ¡Y la febre amarilla! ¡La febre amarilla! ¡La malaria! ¡Por favor! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Este nuevo! ¡Este otro! ¡No! ¡Que no existe! ¡No, no! ¡Hermoso! ¡Esta foda! ¿Sabes que esta semana? ¡Requete, tequete! ¡Que ese sillón está pintado! ¡Está pintado el sillón! ¡No sé! ¡Está pintado el sillón! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¡Quiero que me levanten también! ¡Quiero que me levanten! ¡No, Chapo! ¡Quiero que me levanten! ¡Llegaste y no hablabas! ¡Ah! ¡Que se nos va a morir! ¡Está muy mal esa luz! ¡Cuando llegaste y no hablabas, eras tibio, pedías permiso y ahora son valientes! ¿Cómo es la cosa? ¡Oh! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Ivonia! ¡Ivonia! ¿Cómo era? ¡Ay, chico, se repicó! ¡Ivonia! ¿Cómo era? ¡Me siento rincón! ¡Buantera! ¡Ay! ¡Mirá lo que quedó! ¡Sacamos de ahí! ¿Con qué vinimos, Chapo? ¡Mirá! ¡Vine para decirle solamente a Orne! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y a la pintura! ¡Sí! ¡Al fondo, al decorado! ¡Chistes, señores y señores! ¡Sí! ¡Me gustan los chistes! ¡Vamos! ¡Arrancamos! ¡A ver! ¡En un pueblo! ¡Qué tonto! ¡Me río yo antes! ¡Llega a un pueblo! ¡Un circo lleno de enanitos! ¡O personas bajas! ¡Como se le dice ahora! ¡Que antes eran enanitos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡El chiste son enanitos! ¡No, para! ¡Todavía no termino! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ese era el chiste! ¡No! ¡Porque viste que ahora se le cambia todo! ¡Hay que ser correctamente esa cosa! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estaban estos que antes eran la cosa! ¡Ahora son enanitos! ¡Al revés! ¡Sí! ¡Y van al pueblo! ¡Y eran todos enanitos! ¡El payaso! ¡Es todo maravilloso! ¡Genial! ¡Van esa noche! ¡Festijan! ¡Pum! ¡Se llenó el pueblo! ¡Se van al único bar que había! ¡Se pegan un pedalín! ¡Se borran fiestas! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hasta a las dos horas! ¡Estaba así! ¡Entran un momento! ¡Tres de la mañana! ¡Un borracho! ¡Y sí! ¡Abre la puerta! ¡Un enanito a la barra! ¡Dos tiraron al suelo! ¡Tres en el billar! ¡Sí! ¡Uno dando así vuelta! ¡No! ¡Y se lo borracho! ¡Sí! ¡Loco! ¡¿Quién desarmó el metagol?! ¡No! ¡Yo lo banco! ¡Yo lo banco! ¡Yo lo banco! ¡Hombre! ¡A pesar de hostilidad! ¡Yo lo banco! ¡No me paré eso! ¡No, no! ¡Si! ¡A ver cuál es el próximo! ¡Llegó un abuelo! ¡Un abuelito le está diciendo al doctor! ¡Ya ver doctor! ¡Yo al primero! ¡Sí! ¡Llego bien! ¡Al segundo! ¡Auch! ¡Me cuesta un poquito! ¡Pero llego bien! Al tercero No hay manera Le pongo todo el empeño Pero no llego ¿Para qué quiere llegar al tercero? Es porque ahí vivo yo Llega un señor a la casa Más temprano de lo habitual Cosas que no deben hacer Nunca se va a hacer eso Te salí antes del trabajo No vaya a tu casa Porque se puede pasar con este señor Que llega Y está la mujer como Eva Así totalmente La libertad Sí, ponele ¿Qué haces así a esta hora? Cuatro de la tarde Esperando ver para todo Y así Ella no sabía qué decir Es que no tengo Ningún vestido Ah, no tenés ningún vestido No tenés ningún vestido No tenés así el ropero Mira todos los vestidos que tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Buenas tardes Cuatro vestidos Tres vestidos La jubilación de la jubilación Se había recompuesto Y se llega temprano La mujer también así Ay, no tenés ningún vestido Cuco, no tenés ningún vestido Cuco, no tenés ningún vestido Cuco, no tenés ningún vestido Abre la puerta Su mejor amigo También desnudo Dice Pedro, mi mujer enferma Y bomba su talón Nene Señores y señores Sí Le encantó Le encantó ¿Qué le se está riendo todavía Que dije en Anito? Espera No importa Tipo tres De Alemania La vecina El del El de Bien Señoras y señores ¿Quién está a punto De viajar a otro país? Y no sé Cata Levante la mano Cata No ¿Quién? Amadio no El señor Chapote Ha sido invitado A México A un festival ¿En serio? Un festival Intertacional De artes escénicas En Celaya Guanacuato ¡Ché! ¡Llévalos! Pero qué éxito impresionante Chapote Sí Me queda Chico Mendoza Y el Menasco Me voy bordando Sí No sé si son las harinas O el talento Pero en realidad Estoy haciendo ¿No necesitas un asistente? Eh... Sí Yo ya con mi novia Pero bueno No tengo Ouch Nos parece Ouch Pero por ahí para Viste Para asesorarte Guiar Guiar redes Posa redes Sí Novia Yo necesito novia Que me asesore Que sea una novia Ah pero estoy Estoy casada Bueno chicos Pero México Pero qué lindo es México Es todo el mes de octubre Vos fíjate Vos fíjate Sí Todo octubre Todo octubre Todo octubre Ah bueno Todo octubre Vamos a hacer una cosa Sí En un minuto Hacemos el cierre Pero tengo que decir esto Te lo pido por favor Porque septiembre El postre Lo moro Llévate un balde De tres litros Lo moro Más un balde De un litro Casata Por solo 1500 pesos Lo moro Auténtico sabor Artesanal Muchas gracias A nuestros amigos De lo moro Ahora sí Chapo Todo tuyo Homenajeando A México Homenajeando Que voy para allá Preparen tequila Los tacos Se va a acabar La arena Todo ¿Eh? Venga conmigo Venga para acá Sí Usted cuando quiera Lo lleva Y con esto a la pausa Y con esto a la pausa Ok A ver Música maestro Sí A ver todos Qué bonito es para todos Qué bonito es para todos Y quédate con nosotros Qué bonito es para todos Es bonito de verdad Mi nombre es Chapote Soy el payaso Más bonito de la tele Sin querer queriendo Hago reír Pero en realidad Lo que yo quiero Es que Ornella Se enamore de mí ¡Oh! Qué bonito es para todos Sí, sí, sí Qué bonito es para todos Y quédate con nosotros Qué bonito es para todos Es bonito de verdad La conductora Es Ornella Qué talentosa Y graciosa Que Morocha Más preciosa Pero el más Cara dura Sin duda alguna Es Amadeo En sus minutos ¡Ay, chico! Qué bonito es para todos Sí, sí Qué bonito es para todos No pueden hacer Yo no la veo Qué bonito es para todos Una sola cosa Tienen que hacer Pero no has tirado Algo difícil No, que está pensando Porque está nuestra cata Claro En la cata Es la rubia inteligente Sí El loco Nos ayuda Para que no nos vayamos Por la tangente Sí Los camarógrafos La producción La dirección Y el Ruben ¿Qué bonito es para todos? Sí, sí, sí Qué bonito es para todos Y quédate con nosotros Qué bonito es para todos Sí, sí, sí Es bonito de verdad Es bonito de verdad Es bonito de verdad ¡Bravo! Entonces, les blancas también Sí que a� Él es error